Buenas tardes, mi nombre es Michael Galindo, soy el segundo año de sección B y hoy le vengo a hacer un ejercicio de matemática. El primero, una operación de producto de potencia de igual base del mínimo de tres fracciones. Ocho tercios elevado a la cuatro por ocho tercios elevado a la dos por ocho tercios elevado a la seis. Ajá, es igual a, ahora aquí vamos a sumar los exponentes. Cuatro más dos son seis, y seis más seis serían doce. Y aquí como tenemos la misma base, la vamos a agarrar. Sería, ocho tercios elevado a la doce, y es igual a, ocho elevado a la doce, y tres elevado a la doce. Para resolver esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar ocho veces doce y ocho veces tres. El segundo, una operación de cociente de igual base del mínimo de tres fracciones. Cinco medios elevado a la nueve, entre cinco medios elevado a la cinco, entre cinco medios elevado a la doce. Es igual a, ahora aquí en vez de sumar como hicimos aquí, lo vamos a restar. Cuatro, nueve menos cinco, cuatro, y cuatro menos dos, dos. Nos daría, cinco medios elevado a la dos, que sería cinco elevado a la dos, y dos elevado a la dos. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en la primera. La tercera, una operación de potencia de potencia con distributiva de potencia, con un mínimo de tres fracciones y exponentes negativos. Lo primero que vamos a hacer es, cuatro octavos, entre cuatro octavos, elevado a la cinco, por cuatro octavos, elevado a la menos tres. Ahora aquí lo que vamos a hacer es, voltear los números. Que sería, ocho cuartos, elevado a la tres, que nos daría, aquí como tenemos la misma base, lo vamos a colocar. Ocho cuartos. Ajá, ahora vamos a multiplicar los exponentes. Tres por cinco, quince. Por, ocho cuartos, elevado a la tres. Es igual a, ahora aquí vamos a sumar los exponentes. Sería, ocho cuartos, elevado a la, eh, quince más tres, dieciocho. A, más tres, dieciocho, ajá. Nos daría, dieciocho elevado a la, ocho elevado a la dieciocho y cuatro elevado a la dieciocho. Aquí vamos a hacer lo mismo que aquí. Ajá, la última. Una operación de distributiva de potencia en, en división con un mínimo de dos fracciones y exponentes negativos. Ajá, ahora aquí vamos a, cinco novenos entre cinco novenos, cinco novenos entre cinco novenos, elevado a la menos tres. Ajá, ahora aquí lo que vamos a hacer es voltear los números. Sería, nueve quintos, entre nueve quintos, elevado a la trece. Ajá, que sería, nueve quintos, elevado a la tres, nueve elevado a la tres, y tres, y cinco elevado a la tres. Entre nueve elevado a la tres, y cinco elevado a la tres. Que, como son las mismas, estas se cancelan, y nos daría uno. Este es el resultado. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.